¿Por qué Plutón ya no se considera un planeta? Hace unos años se empezaron a descubrir cuerpos similares a Plutón. Se estimó que podría haber cientos de estos cuerpos, por lo que convenía decidir si otorgarles la categoría de planeta o no. En 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió que un planeta del sistema solar debe cumplir tres condiciones. Que su órbita se desarrolle alrededor del Sol. Que sea esférico. Que en su órbita no se encuentren otros cuerpos celestes. Plutón solo cumple con las dos primeras condiciones, de ahí que actualmente se le considera un planeta enano.